Ahí está, ahí está 8 Voy a decir chau ahora ya que tal vez en un momento se corte el video Y no quiero porque quiero hacer un video piola No puedo subir el otro video porque se me cortó el internet Y el otro porque mi mamá está gustando Bueno, juguemos el juego Hola Bueno, gente, eso no importa Hola, ¿qué onda? Hola, ¿qué onda? ¿Qué onda? Hola, ¿qué onda? ¡Ay, no! Bueno, tenemos que correr ¡No! ¡La puta madre! ¿Estás muy tonto o qué? Bueno, recuerden que dije chau porque en un momento se va a cortar Vamos a entrar ahí Bueno, igual ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Quién me dice que estoy lleno? ¡Porque soy solo uno! ¡No, eso es imposible! Bueno, hola ¡Ay, no! 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 ¡No! ¡Ay, la verga! ¡Ey, soy afortunado aquí! ¡No! ¡Ataño! ¡Ay, qué asustado! ¡Cómo grito! ¡Ay, qué asustado! ¡Cómo grito! ¡Ay, qué asustado! ¡Ay, qué asustado! ¡Va a ver! ¡Ay, qué asustado! ¡Ay, qué asustado! ¡Ay, qué asustado! ¡Barclado! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí, sí, ahí todo bien. No hay nada, qué pro.